Vamos a hablar de la actualidad internacional y del difícil momento estudiantil que se está viviendo en Chile desde hace un mes. Exactamente, desde mediados de mayo hay manifestaciones, hay protestas de estudiantes secundarios y universitarios, hay escuelas tomadas. ¿Qué es lo que piden? Mira, en primer lugar piden educación pública y gratuita. Vos sabés que según la UNESCO, Chile es el país que tiene más alto índice de privatización en la educación. Es prácticamente toda privatizada y la que es pública es de muy mala calidad. Lamentablemente, porque vos sabés que los resultados no son muy buenos, digamos, Argentina o Brasil o México, que tienen universidades públicas, tienen mejores resultados que Chile en general. O sea que la privatización no es parangonable con la calidad, ¿no es cierto? Bueno, piden el boleto estudiantil, piden entonces un cambio en la concepción de educación, digamos que el Estado se haga cargo y le dé mayor privilegio a la educación pública. Enseguida vamos a continuar, Telma, con este tema.